Tal como estaba anunciado hace dos semanas atrás, partió rumbo a Italia, a Roma, precisamente el padre Rubén Schmid, el cura párroco de la parroquia Nuestra Señora del Rosario. Y estuvo junto al Papa Francisco, ahora vamos a ver las fotografías, y él llevó mil fototarjetas que le obsequió al Papa y están bendecidas. Y a la gente que va a la parroquia se las entrega a él, las entrega a él personalmente, no al secretario de la parroquia, las entrega a él, ya que lo considera esto muy especial. Todas las tardes lo van a encontrar desde las 6 de la tarde hasta las 7 antes de la misa en la parroquia del Rosario. Aquí nos cuenta esta experiencia. El viaje es buenísimo, tanto a la ida, a la estadía, a la vuelta, todo realmente un regalo de Dios. Y el proyecto, o sea, la intención del viaje, eran algunas cuestiones personales que tuve que arreglar en la universidad en la que estudié, digamos, en la Gregoriana, en Roma. Así que es muy posible que a fin de año tenga que volver para terminar algunas otras cuestiones ahí. Y de paso visitar a los amigos, que tengo muchos amigos que hice a lo largo, digamos, de los 6 años y pico que viví en Italia, del 2002 hasta el 2009. Y como siempre dije también a la comunidad acá, tomarlo casi como una misión en nombre de la misma parroquia, de representar a la parroquia frente a lo que sería el signo visible de nuestra fe, de nuestra religión, como es el Papa, ¿no? El eje, el centro de la fe es Cristo siempre. El Papa es como su signo visible, como centro, digamos, de unidad de esa iglesia, que Cristo ha fundado justamente sobre Pedro y sobre los sucesores del apóstol Pedro, ¿no? Por eso es interesante ver que el Papa está en Roma porque es sucesor de Pedro, donde Pedro murió, y sobre cuya tumba está la Basílica de San Pedro y en la Colina Vaticana, ¿no? El Papa no es sucesor de Cristo porque Cristo es único y no tiene sucesores, porque si fuera así tendría que estar en Jerusalén el Papa, ¿no? Donde Jesús murió y resucitó también. Entonces el Papa está en Roma porque sucede al apóstol Pedro, que fue el primer Papa que Jesús eligió para que fuera ese signo, digamos, visible de la unidad de la iglesia, que Jesús deseó tanto y por la cual Él rezó tanto en la noche, por ejemplo, del Jueves Santo, como podemos leer, por ejemplo, en el capítulo 17 de San Juan, etc., ¿no? Y por eso la idea mía era también, de algún modo, representar a la parroquia, a la misma diócesis, como el señor Puyari mismo me pidió, digamos, transmitir los saludos al Santo Padre, yendo al encuentro de Él. Si no fue tanto una cuestión personal. Yo tuve la gracia, hasta siendo seminarista, encontrarme con Juan Pablo II, haberle como acolitado a Él cuando vino a Paraná en el año 87, me tocó como verle el micrófono, alcanzar el micrófono a Juan Pablo II, así que me encontré varias veces con Él después en Roma, varias veces con Benedicto. Así que si hubiera sido una cuestión más personal, tal vez lo hubiera intentado ahora, encontrarme con Francisco y listo, pero como era el deseo de representar a la comunidad, transmití esto a la comunidad como para hacerla presente a toda ella, frente a Francisco, más en este caso particular por ser, digamos, un Papa de origen argentino. Y como iba en nombre de la comunidad, hice este tarjetito que ya muchos vinieron a buscar, ¿no es cierto?, más de mil, ya le expliqué a las personas, de las cuales dos quedaron en manos del Papa, que hice bendecir por él para que llegue, digamos, a cada familia acá también. ¿Y cómo fue ese encuentro? No, fue, digamos, en una audiencia general, en un miércoles de las catequesis que él hace, porque audiencias privadas con él habría, si la llegaría a tener, sería de aquí a dos años. Me encontré con uno de los obispos que trabaja en el Vaticano, también dice que la agenda del Papa hasta mitad del año que viene está toda llena ya. Entonces hay cosas que son audiencias generales donde se da la posibilidad, con un grupo de gente los salude, ¿no? Y fue hacia octubre, más o menos, ya cuando tenía decidido el viaje, me puse en contacto con un sacerdote conocido que está trabajando en el Vaticano, y me dio esta posibilidad de estar en un sector ahí para saludarlo. Y la idea mía era justamente hacer bendecir estas estampas para que él de esa manera bendijera también a toda la comunidad, a todas las familias y a cada persona, ¿no? Por eso, como dice esta misma estampa abajo, bendición del Papa Francisco a la comunidad parroquial y a cada una de las familias, realizada el 22 de enero del 2014, ¿no es cierto? Un día lluvioso, como ustedes han visto en algunas fotos que les mostréis antes, pero hice el esfuerzo por llevar mil estampas, mil y pico, eran pesaditas también, pero estuvieron, digamos, en presencia de él, y de algún modo así bendice a todos, ¿no es cierto? Así que lo tomé también, repito un poquito, volviendo al inicio, como hacerlo en nombre de la parroquia, la cual quiero un montón y deseo lo mejor para la gente, por eso quise hacer esto también un poco como para alentar a la gente, darle un poquito más de confianza, animarla un poco también. Uno que está en contacto permanente con las familias y con las personas, hay mucho dolor, hay mucha angustia, ¿no es cierto? Muchos problemas, por más que a veces en apariencia, uno cree que cada uno está en su mundo, es uno que está en contacto con las personas, sabe, digamos, que hay mucha necesidad, sobre todo espiritual. Entonces él dice como el nombre de la comunidad, para alentarla, digamos, ¿no? A tener fe, que hacer ver también, digamos, que a pesar de las dificultades, Dios siempre nos va a acompañar, que Dios no va a hablar nunca mágicamente, solucionando los problemas de un modo mágico, pero sí nos va a fortalecer para que nosotros le ayudemos a él a solucionarlos, y a saber a veces hasta sobrellevar lo que de momento uno, por ejemplo, no pueda, digamos, sobrellevar, ¿no? Y sé que este gesto iba a ser, digamos, como una ocasión para alentar a las personas. Por eso lo hizo especialmente por la parroquia y por las familias, ¿no es cierto? Así que le aprovecharía y diría también, las personas que tengan interés en tener esta bendición, no la vendo ni nada, por favor, cuando hago negocio, aunque yo, por supuesto, tuve que hacerlo hacer, tuve que pagar multa por el tema, digamos, de exceso de equipaje, de peso en el avión, tanto a la ida como a la vuelta, pero lo hago como un gesto también de gratitud a la comunidad que siempre apoya en la parroquia y nos acompaña a los sacerdotes, ¿no es cierto? Así que pueden venir y entrego una por familia. Por ahí viene el gusto y dice, padre, me dan sí, da tres, porque no sé a quién se la quería. No, pues si no, en una semana se me termina. La idea es que cada familia tenga, digamos, como su bendición, o la bendición del Papa para su familia. Seguimos bendiciendo de a poco a las familias, quedan muchas bendiciones pendientes, así que donde yo voy, sigo también entregando esto, y el que ya venía antes se lo entregó acá, ¿no es cierto? Lo que sí yo recomendaría por ahí, si alguno quiere pasar habitualmente de martes a viernes, de 6 a 7 de la tarde seguro que me pueden encontrar acá. Durante el día ando mucho afuera, pero es muy difícil encontrarme, digamos, ¿no es cierto? Porque hago otras ideas. Pero voy a tratar de estar de 6 a 7 de la tarde para que tenga interés venir a recibirlo y me gusta entregarlo. ¿Y lo entregó usted personalmente? Me gusta entregarlo personalmente, para que no sea como una especie, digamos, de... ¿Qué sé yo? Como que está repartiendo caramelos, por ejemplo, ¿no? Para mí tiene un significado muy particular. Por eso como que yo, en nombre del Papa, al cual yo saludé, quiero también entregarlo a cada persona. O sea, remarcando de esta manera la importancia de esta bendición. Pero especialmente para las familias, ¿no es cierto? Es la fiesta de la Candelaria, son los 40 días después del nacimiento de Jesús, en la presentación en el templo. Y es una fiesta que ya se remonta más o menos al siglo IV, más o menos este rito de la Candelaria, que es la bendición de las velas, en recuerdo de lo que el anciano Simón proclama de Jesús, ¿no? Luz de las naciones, que vino a iluminar el camino de los hombres.